Hola viciados, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de nuestro canal, en este caso un tutorial de algo que creemos que puede ser muy útil para muchos de los gamers que nos siguen y que es la manera de configurar nuestra conexión de internet y las características de la configuración de red de nuestras consolas para que el juego online y todo lo que tiene que ver con usar internet en nuestra consola, principalmente el juego online que es lo que más recursos pide, vaya mejor. Hay mucha gente que sabemos que tiene problemas de lag, problemas de caerse del servidor, de perder la opción de continuar jugando una partida que iba muy bien y es una putada, entonces vamos a explicar unos pequeños pasos que pueden hacer que esto mejore bastante. Vamos, en este caso como estamos usando un Mac aquí a el icono de wifi, abrir el panel de preferencia de red y aquí en esta configuración vamos a entrar aquí debajo en avanzado y nos interesa esta pestaña de TCIP y la de DNS. Vamos a copiar todos estos datos o bien en un papel o bien en el ordenador la dirección IP de nuestro ordenador, la máscara de su red, la dirección del router y aquí el servidor DNS primario y secundario. Son datos que vamos a tener que usar, entonces como decimos hay que copiarlo. En el caso de que se use Windows, esto se hace también de manera muy fácil entrando en Inicio, Ejecutar y ponemos este esta palabra IP config, vamos a ampliarlo un poco para que se vea. Esto es lo que vamos a tener que poner en el caso de de usar Windows, vale, Inicio, Ejecutar, repetimos, IP config, se le da a enter y ahí salen los mismos datos que han salido aquí en el Mac, lo copiamos y simplemente es eso. Vamos al navegador, vamos a abrir una ventana nueva y vamos a irnos a la dirección del router, vale, 192.168.1.1, que era lo que nos salía. En nuestro caso, la contraseña, nombre de usuario y contraseña son para este modelo. Se puede fácilmente buscar en Google nuestro router poniendo al lado la palabra password o user, nombre de usuario y salen los datos, vale, no es nada complicado. Vamos aquí a Advanced Setup, NAT y DMZ Host, vale. En otros routers, esto puede estar en otras partes, por ejemplo, lo he visto en algunos modelos de routers en Gaming Setup o Gamers Setup, pero bueno, básicamente rulando un poco por el router, investigando un poquitín, lo encontramos rápido y vamos a insertar aquí una dirección IP que tiene que ser igual que la que acabamos de copiar, 192.168.1. y el último bloque, el cuarto bloque, cualquier dígito de dos cifras que no sea el que teníamos, que era 30 y algo, en este caso hemos puesto 50, vale. Le damos a guardar y se nos queda esa configuración pendiente para luego en la consola poder configurarla. Con esto lo que conseguimos, DMZ significa algo así en español como zona desmilitarizada, lo que conseguimos es que cuando ponemos esa IP en la consola y la tenemos en el router configurada como DMZ, van a entrar todos los datos sin ningún tipo de problema, es algo así como abrir todos los puertos posibles, vale. Esto es lo que recomendamos para el juego online. Lo que vamos a decir ahora no tiene que ver con juego online, sino con retransmitir por Twitch. En viciados hemos descubierto que sólo con el DMZ la retransmisión por Twitch iba bastante mal, no nos permitía ni siquiera la tercera calidad disponible, obviamente no HD, y con lo que vamos a decir ahora ha mejorado mucho, vale. Puede parecer incoherente porque DMZ en teoría abre todos los puertos, pero esto sí que funciona y lo tenemos corroborado, vale. En Virtual Servers, que en otro router estará en otro sitio, pero como decimos es cuestión de buscar, hemos insertado todos los puertos de PS4 de tipo TCP o UDP, que son los dos tipos con los que podemos jugar. Vamos a poner estos puertos en la descripción del vídeo, son los puertos para PSN en PS4, en PS3 también se pueden buscar en internet de manera muy fácil, e insertamos la dirección IP, esto es muy importante, la dirección IP que hemos puesto en DMZ y que configuraremos en la consola, vale. La manera de hacerlo es muy fácil, es simplemente en add o añadir, depende del idioma que tengamos, ponemos el primer dato y el segundo, suelen ser iguales, hay algunos casos, como en nuestro caso en uno de ellos, en los que el inicio y el fin son dos números distintos, y también lo repetimos aquí y aquí, vale. Si es TSP no tocamos nada, si es UDP lo cambiamos y le damos a aceptar. Bien, esto es lo que necesitábamos saber dentro del ordenador, en lo que tiene que ver con la configuración del ordenador, vamos ahora a la consola, en nuestro caso PS4 y continuamos con el tutorial. Hola de nuevo, estamos ahora en el menú de nuestra consola PS4, esto que vamos a comentar es muy similar y muy fácil de hacer también en PS3, así que bueno, vamos a irnos aquí arriba a ajustes, entramos y nos vamos abajo a red. Aquí vamos a ver estado de la conexión. Todos estos datos que vemos aquí son los que hemos podido sacar antes en lo que explicamos de la conexión a internet a través de nuestro router. La dirección IP, hemos puesto el mismo inicio en los tres primeros bloques y hemos cambiado el último número, que era 33, si no recuerdo mal, a 50. 192.168.1.50. Se puede poner cualquier número de dos cifras que no sea el que salía en nuestra conexión del ordenador y esa era la dirección IP que si recuerdan estaba en la configuración de DMZ del router, vale. Ponemos la máscara de su red, el gateway predeterminado y el DNS primario y secundario. Para poder configurarlo ustedes, lo que tienen que hacer sería configurar conexión a internet. Recomendamos usar el cable, siempre es mucho más estable para el juego online, evidentemente. Y poner personalizada, fácil no porque cogería ajustes predeterminados y no nos sirve. En personalizada, pondríamos que los ajustes de la dirección IP son manuales, vale. Rellenaríamos, aquí ya lo tenemos hecho, pero rellenaríamos cada uno de los datos con lo que hemos cogido del ordenador. Le daríamos a siguiente, configuraríamos el resto de parámetros que ya son automáticos y ya tendríamos la conexión disponible. Aquí en siguiente, vamos a poner que MTU siempre es automático, usar servidor proxy no. Y ya está, probaríamos la conexión. Y va a ir mejor en el juego online por la DMZ y con lo que hemos hecho de incluir en el router los puertos específicos de PSN, va mucho mejor, repetimos, en las emisiones por Twitch. Mucho, mucho mejor. Bueno, esperamos que este vídeo haya sido útil. En el caso de que tengan alguna pregunta, no recuerden dejarla en los comentarios y estamos abiertos a cualquier tipo de petición de otro tipo de tutoriales. A lo que ustedes quieran, muchas gracias por verlo, recuerden suscribirse si no lo han hecho, muchas gracias a los que ya lo están y denle a me gusta para seguir teniendo motivación por ofrecerles material que les sea útil. Un saludo, viciados.